Serios peligros de derrumbe en la barranca, esto está agravado por el paso de los barcos, los barcos de Gran Porte que se trasladan por el río Paraná, que provocan un oleaje importante, una vibración importante, y pedazos de barranca se desmoronan todos los días. Belén Salvañá está justamente en la zona del Parque de las Colectividades para hablar con las autoridades sobre este tema. Belén, vos... Se realizó el estudio de las riberas, así se llama, que es un informe sobre el estado de la costa local. Nosotros por eso estamos con Hugo Orzolini, que es ingeniero civil y que fue una de las personas que participó de este proyecto, concretamente de este informe. Orzolini, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los factores que hacen que haya peligro en la barranca? Buenos días, mucho gusto. Hay diversos factores concurrentes, pero yo creo que el más importante es el proceso erosivo generado por las olas. La energía que incorporan las olas es debido al paso de las grandes embarcaciones y de las embarcaciones menores a alta velocidad también, producen el mismo efecto. Entonces imaginémonos un plano vertical y abajo al pie un permanente impacto de la ola. Eso va desprendiendo material de la parte de abajo, material de fondo. Se termina conformando una ménsula de tierra que corre el riesgo de desplomarse. ¿Cuáles serían los trabajos que hay que hacer de aquí en adelante, de aquí a futuro, para que no corra riesgo esta zona tan pintoresca de la ciudad? Hay distintas soluciones donde la barranca tiene este proceso erosivo, se puede proteger el pie de la barranca a través de diversos elementos, puede protegerse perfectamente bien, o directamente si los estudios de suelo indicaran que la estabilidad es mínima, entonces quizás un tablestacado podría ser de contención a toda esa gran masa de suelo. Pero hay otras soluciones más para la protección de barrancas, y no estoy pensando solamente en un talud vertical, sino en un talud que tenga cierta pendiente. Estas diversas soluciones, bueno, se pueden comparar y ver en cada caso, en cada tramo, cuál es lo que más conviene. ¿Cuál es el tramo que está más comprometido, Orcelino? Los tramos que identificamos oportunamente son el Parque Sunchales, el Parque de las Colectividades y el Parque Sunchales. Ese es el tramo, digamos, en general más comprometido. También la Costa Norte tiene un problema de desprendimiento de margen, pero entendemos que ahí las posibilidades de desestabilización son menores. De todas formas, insisto, hay que realizar los estudios, entiendo que los están realizando, y los estudios de suelos van a indicar realmente cuál es el grado de riesgo que se va a tener en esto, ¿no es cierto? Yo creo que el riesgo existe, ¿no? Aclaro. Pero el grado de riesgo lo van a indicar los estudios de suelos. Rosolini, para finalizar, le pregunto. ¿Este tipo de inversiones corresponde tanto al municipio como a la provincia y al Estado Nacional? Bueno, ustedes saben que la navegación corresponde, es una responsabilidad directa del Estado Nacional. Si estamos hablando de las embarcaciones, las que navegan, fundamentalmente de las embarcaciones de gran porte, yo creo que el que tiene mayor incidencia acá es el Estado Nacional. Lo cual no quiere decir que, obviamente, la autoridad local también está en el tema, está comprometida en el tema, y lo mismo la autoridad provincial. No, gracias a ustedes. Susana, bueno, entonces, para remarcar las zonas más comprometidas con peligro de derrumbo en la zona de Barrancas, desde la zona de Davis, donde estamos ubicados nosotros, hasta la zona de la Avenida Francia. Perfecto, Belén, gracias. Hasta luego.